Hola a todos, espero que se encuentren bien, voy a seguir trabajando con el robot que hice ayer y la idea que en este vídeo veamos cómo se genera un render. Para los que no saben lo que es un render, es una imagen fotorrealista de un objeto, de un prototipo, aplicando materiales, cámaras y luces. Ahora Fusion 360, esta plataforma, siendo bien honesto, no está todavía bien trabajada, creo que le faltan muchas cosas, pero hay que pensar que Fusion 360 está pensado en una cosa productiva y no tanto de representación o comunicación, pero con las herramientas que tiene en render se pueden hacer cosas muy buenas. Entonces, la idea de este vídeo, vamos a trabajar con este robot que es bastante sencillo, vamos a aplicar materiales que vienen en la biblioteca de Fusion 360 y en otro vídeo que tengo acá arriba en la descripción, pueden ver cómo se van, pueden generar nuestros propios materiales y bajar un entorno desde la web. Entonces este vídeo solamente vamos a trabajar con los materiales genéricos. En el vídeo que hice el robot, este objeto que lo saqué de la web, está hecho de madera, pero acá vamos a combinar materiales poliméricos, madera también. Entonces va a ser como un híbrido de varios materiales para ejemplificar cómo se trabaja en Fusion 360 en lo que es render. Lo primero, que obviamente tenemos que tener nuestro objeto. Lo segundo, como este juguete tiene algunos movimientos, yo puedo obviamente hacer que se vea más dinámico, por ejemplo, ahí con los bracitos adelante, la cabeza del frente y la boca desfasada. Entonces esa es la posición que yo quiero que sea mi render. Por ahí. O sea, la imagen fotorrealista podría tener esa posición de los movimientos de las piezas, no así del entorno, porque yo podría mover el objeto en el espacio, y yo podría representarlo así, o así, o acá. Pero la idea de un render es poder comunicar de mejor forma posible, en adelantarnos a cómo va a ser el modelo físico en la realidad con materiales lo más cercanos posible al modelo físico real. Entonces yo moví la cabeza, los dos bracitos, ¿no es cierto?, y ese es el movimiento dinámico que quiero mostrar. Después los vamos donde dice render, y ahí aparecen las otras plataformas, los vamos a render, y acá aparece en color gris, no tiene ningún material. Ahora, la pregunta es por qué aparece así. Nos vamos nuevamente a diseño, y aquí aparece el color. Este color es esta herramienta que se llama color cíclico, que está acá abajo, entonces si yo la desactivo queda en gris, porque el material por defecto, en este caso, es plástico. Para otra gente, que ahora en Fusion 360, a lo mejor podría ser madera, podría ser un metal, o un plástico más oscuro. Entonces, ¿cómo uno configura eso? Se van acá a preferencias, y acá en preferencias, en una parte que está acá, voy a acordar por acá, aún dice material, yo digo que vamos a ocupar un material físico de plástico una vez. Entonces ustedes podrían colocar cualquiera de estos, con cualquiera de estos, entonces cuando empiezan a construir este modelo 3D, va a aparecer con esa característica del material que yo elegí. Ahora, yo coloque plástico, y a veces plástico, porque es un color neutro, me permite identificar fácilmente las piezas, pero si ustedes lo pueden cambiar, obviamente lo pueden hacer. Entonces, lo vamos a dejar acá, lo vamos a render, y ahí aparece nuevamente gris. Ahora, acá, para que se entienda, este espacio, ¿no es cierto?, es un espacio que viene por defecto. Lo primero, que deberíamos colocar, o saber, que este espacio no tiene una cámara, como otros software, como Blender, 3D Studio, Maya, donde yo coloco una cámara y apunta, sino que la visión de yo, como gire, ¿no es cierto?, es lo que se va a mostrar. Tampoco tiene una luz, o sea, yo no tengo un foco de luz que alumbre, solamente lo entera genérico, dependiendo del espacio donde esté. Entonces, lo primero, por eso se ve esa sombra que está acá, se ve más claro estas superficies. Ahora, si a alguno les molesta trabajar, por ejemplo, con la imagen, aquí, del revolú, de los joints, de los planos, ustedes lo pueden despejar, en esta parte, lo pueden desactivar todo, y queda totalmente limpio, que es bueno para trabajar en un render. Primero, los vamos a la apariencia, que son los materiales. Entonces, aquí aparece un cuadro, donde van a aparecer todos los materiales. Entonces, vamos a aplicar algunos, por ejemplo, el cuerpo de esta caja, vamos a buscar, no sé, podría ser cualquiera de estos que está acá. Aquí estamos en fusión 360. Si yo pincho, por ejemplo, no sé, veamos, uno, stone, plástico, por ejemplo, plástico. Entonces, en plástico, acá, aparecen todos los materiales, opaco, texturado, transparente, translúcido, etc. Uno puede bajar, por ejemplo, madera. Entonces, aquí madera también tiene varios, obviamente, aparecen especies exóticas, otras más tradicionales, etc. Y acá tengo, sin finalizar, color sólido. Entonces, la madera puede ser mileta alternativa. Yo voy a trabajar en la última. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, pino. Entonces, es el pino que vamos a ocupar, ¿no es cierto?, como material. Yo podría tomarlo y lo arrastro, y ahí queda el pino puesto. Entonces, al momento que yo lo arrastré, aparece el slot, donde ahí está el pino. Ahora, el pino, este material tiene sus vetas, tiene sus anillos de crecimiento, y uno podría controlar esa característica de, propiamente, el material. Entonces, acá, en mapa de textura, que está acá, yo puedo, por ejemplo, agarrar, seleccionar el cuerpo, y yo lo podría desplazar, ¿no es cierto?, y, obviamente, se desplaza también, yo lo podría girar, y uno empieza a ver qué es lo que le sirve y qué no le sirve. Por ejemplo, no me gustaría, por ejemplo, que se viese el anillo de crecimiento, lo podría dejar así, o lo podría girar. Entonces, uno va jugando. Ahora, la proyección, aquí aparece un eje, que el eje donde se va a alinear esta textura, y ahí uno empieza a probar qué les conviene mejor. Es simplemente un juego del material. Pero también, en esta parte, si yo le hago un doble clic, yo puedo jugar con el color. Por ejemplo, lo quiero más rojizo, lo quiero más claro, lo quiero más celeste. A lo mejor es un pino que está pintado, ¿no es cierto?, y podría ser perfectamente ese. También existen todas estas alternativas, dependiendo mucho del material. Por ejemplo, las rayas. Si yo saco a right, no se ven unas rayas que tienen muy fino el pino, y los poros igual. Ahí se ven unos poros. En realidad son rajaduras, técnicamente. Ahí se ve. Después aparecen estos que se rinbam, significa que estos anillos de crecimiento se pueden marcar más o menos, y así uno empieza a jugar con las diferentes variables que pueden entregar, ¿no es cierto?, esta noestratura de este material. ¿Se fijan? Ahí se hace muy tupido, entonces uno empieza ahí a ver lo que a uno más le conviene. Esto, por ejemplo, si es más brilloso, las vetas del anillo de crecimiento lo pueden marcar o no, etc. Ya ahí uno va viendo lo que realmente le gusta. Una vez que ya está hecho, me gustó el color, le digo down, ¿no es cierto?, y aquí se actualiza. Entonces, podrían jugar con otro, por ejemplo, aquí dice maple, y el maple lo vamos a ubicar ahí, o acá, ¿no es cierto?, a las dos patas. Ahí ustedes pueden cambiar. Bueno, eso en cuanto a madera, vamos a subir, busquemos otro material. Aquí ya estamos los plásticos, entonces los bracitos los vamos a ubicar ese plástico. Ahora, acá de nuevo puedo controlar más brillante, menos brillante, la reflexión, ¿no es cierto?, la lucidez, etc. A lo mejor lo quiero un poquito más amarillo o más azul. Ahí depende de la jugada que ustedes hagan, ¿no es cierto?, ahí lo pueden dejar. Después tenemos, no sé, podríamos colocar otro tipo de material, texturado, ahí tenemos, hay mucho para jugar, ahí vamos a buscar los topes, a lo mejor un beige. Vamos a jugar metal acá arriba de la antena, entonces subamos, esto lo pueden cerrar, lo pueden cerrar, lo cierran, y buscamos los metales. De ahí tienen varios, por ejemplo, bronce, aquí tenemos un bronce en patina, lo vamos a colocar acá, hago un doble clic, tal vez, no sé, aquí estamos con el brillo, ¿se fijan? Ahí está el brillo avanzado, de ahí ustedes pueden jugar con eso, ya aquí entramos a otros controles, que es bueno explorarlo, lo voy a dejar ahí medio brillante. Y tal vez, esta pieza que está acá, que es la cabeza, que también lo voy a mojar ahí, no, lo voy a mojar en madera. Y la cabeza, lo vamos a hacer de plástico nuevamente, pero vamos a ver el tipo de plástico, me gustaría que fuese un plástico transparente. Ahí tenemos varios, tenemos, bueno, acrílico, ahí se va la transparencia, entonces está acá. Pero me gustaría que fuese una transparencia, no sé, con color, una cosa así, algo así. Hasta el momento se ve bastante feo, porque obviamente lo estoy tirando el render. Y también aquí ustedes pueden regular, si quieren que quede no tan brillante, ¿no es cierto? La absorción es la cantidad de luz que pueda, obviamente la palabra lo dice, absorber. Acá también está una biblioteca de colores, con la marca Pantone, se pueden usar, ¿no es cierto? Y aquí también estamos ya en cosas más específicas que ustedes lo podrían ver. Ok. Entonces, una vez que yo tengo el material, ya ese es el material con el cual voy a jugar, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a ver cómo va a salir el render, en qué tamaño. Porque acá estamos en el escena setting, entonces esa es la escena, o sea, todo lo que está atrás, o lo que soporta el piso de nuestro modelo 3D. Entonces, primero hay que ver cuál es el tamaño que yo quiero. Aquí tenemos cuadrado, presentación, wheel screen, landscape, portrait y custom asper radio, que está ahí. Si ustedes marcan el primero, es toda la pantalla. Podríamos trabajar en wheel screen, que está ahí. Entonces, todo lo que aparece dentro de estas dos bandas grises que aparecen acá, es lo que va a ser el render. Entonces, el render yo lo voy a dejar, yo quiero que mi posición sea esa. Después de eso, tengo el environment, que es lo que está atrás, el background. Tengo, puede ser, un color sólido. O sea, yo aquí, yo podría colocar un, por ejemplo, no sé, un rojo. Y tengo rojo en todo el entorno. No hay un cambio de tonalidad, ¿no es cierto? En un fondo o en el piso. Si yo quiero el environment, y acá me voy a la biblioteca de environment. Tengo varias, aunque yo también podría bajar una. Ahora, por ejemplo, yo tomo esta, y la arrastro, y va a cambiar el color. O esta, y la arrastro, también cambia. Entonces, ahí se puede ver las luces que vienen por el efecto con ese tipo de environment. Podría yo colocarlo en una plaza. Entonces, ahí se demora un poquito. Ahí está la plaza, ¿no es cierto? Ahí se ve que está como volando. Entonces, cuando uno quiere regular la escala, el movimiento, el giro, me voy a setting. Me voy aquí donde está la cruz, ¿no es cierto? Y yo puedo regular la rotación del entorno y la escala. Si yo lo quiero más grande, ahí se ve gigante el robot en comparación al objeto. Claro que se distorsiona lo que está al fondo. Entonces, hay que ser bastante estratégico para mostrar lo que yo quiero que se vea. O sea, podría ser perfectamente ahí. O si no, la escala, ahí se ve ya demasiado pequeño. Entonces, uno hay que saber dónde quiero que esté. Entonces, por ejemplo, ahí tengo mi robot. Ahora, lo que está haciendo acá, si yo coloco un environment con una JPG, que es lo que es, el modelo y los materiales van a absorber las luces y todo lo que se refleja en el material del entorno. O sea, si aquí, por ejemplo, si yo, por ejemplo, busquemos una, a ver, el field, que está acá, ¿no es cierto? Verde. Cuando yo tire el render, va a absorber los colores verdes del entorno. Los colores café, el color celeste del cielo, etc. Y el setting, acá yo podría desactivar eso para que se vea una foto totalmente plana. Aquí coloco el ground plane, ¿no es cierto? Ya se ve que está asentado, aunque no me gustan mucho estos, estas pastos que se ven. Si yo saco esto, se fijan, el flattened ground, o sea, queda totalmente plano el objeto. Ahora, los pro, los contra, uno podría contextualizar mejor el robot que tenemos, pero obviamente, si uno es masquilloso, obviamente, si estoy en un terreno que está con piedra, aquí no podría estar plano, o sea, tendría que tener un relieve. Entonces, hay que saber bien lo que uno quiere representar. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con environment, con estos que están acá, por defecto. ¿No es cierto? Ustedes lo toman y lo arrastran. Si por alguna razón aparece una flecha acá, es porque está en el servidor. Ustedes presionan las flechas y se baja el ambiente. Entonces, por ejemplo, yo tengo eso que es bastante oscuro. Vamos a colocar eso. Ahí se ve la sombra. Yo quiero que el render se vea así. O sea, claramente hay una luz frontal, ¿no es cierto? Entonces, si yo roto esto, se fijan, la luz que viene por defecto ya me está dando por la espalda. Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que les conviene mostrar o representar. O sea, acá, si bien la sombra se ve bien marcada o cuando yo genere el render, esto va a cambiar, se va a disipar, no se va a ver. Entonces, por eso Fusion representa un render desde mi punto de vista de forma bastante básica, pero suficientemente para poder comunicar la idea, un producto, un productivo virtual. Entonces, esto va a ser mi render tal como aparece ahí. Ok. Tengo configurado los materiales, el entorno y ahora tengo que generar el render o la salida de render. Entonces, hay dos formas. Uno es presionar el canvas, un render. Si yo lo presiono, se empieza a generar automáticamente el render. Entonces, ahí se ve cómo está trabajando. Ahora, si se fijan, ese ruido que se ve, esos puntitos, es porque está trabajando el computador y acá abajo se ve cómo avanza el render. Cuando esta marca celeste llegue acá al excelente, ya es un buen render. Lo podrían mover hasta el final y se va a demorar más. Ahora, ¿cuándo se demora más o menos un render? Dependiendo del material que están colocando. Por ejemplo, si yo coloqué la cabeza que era un material plástico transparente, tiene que hacer el cálculo de algoritmo de todas las luces que llegan y cómo afecta la transparencia, ¿no es cierto?, a los otros materiales. O cómo refleja la luz en el material. Aquí claramente se fijan, se ve el celeste bajo la parte superior del cuerpo. Entonces, eso hace que se demore más. Si fuese un color sólido, tal vez no afectaría tanto. Entonces, se demoraría menos el render. Ahora, el detalle de este tipo de render en Canvas, ahí está. Si yo lo muevo, esto va a partir de cero. O sea, si yo lo muevo ahí, mira. Parte de cero y nuevamente el render. Entonces, lo voy a parar. No me gustó mucho ese color morado. Lo vamos a cambiar, ¿no es cierto? Vamos a colocar, no sé, eso por ahí. Lo vamos a dejar ahí. O podemos dejar el morado, no sé. Dejamos el morado, tal vez un poco más de brillo. No importa que se demore, da lo mismo. Y tal vez un poco más, no tan... Tal vez podría ser un verde más fuerte. Algo así. Ok. Ya. Esa es mi posición. Entonces, el render de Canvas funciona como lo mismo. Pero ahora vamos a trabajar con un render Gallery que está acá. Acá yo tengo dos renders. No los voy a tocar, no voy a hacer nada. Vamos a hacer un tercero acá. Entonces, el render Gallery está acá donde está la tetera. Y aparece esto. Primero, lo que hay que ver, que vamos a trabajar con un render local. O sea, en el computador. Segundo, vamos a trabajar con avanzada setting. Entonces, esta es la calidad. Al 100%. A paridad 75, 50. En bajo, mediano, final, excelente. La mujer en 100. Después, el formato. Quiero que sea un TIFF sin compresión. ¿No es cierto? Entrega un buen render. Alta calidad. Podría ser cualquiera, da lo mismo. Después, el 16.9 es lo que ya ha configurado. Por eso aparece así. Y la imagen acá dice que altura y anchura. Dice que está muy grande. Entonces, aquí ya puedo empezar a bajar el tamaño. ¿No es cierto? Por ejemplo, ahí. Es un render bastante grande. Y una vez que ya está configurado, todo lo que yo vea en pantalla va a salir. Lo dejo así. Y hago el render. Entonces, acá abajo aparece una lectura. Dice que el render se está procesando. Aquí aparece el cuadrito del render. Aparece una nube tarjada. O sea, quiere decir que no estoy trabajando con un render en la nube. En un cloud del servidor de fusión. Sino en tu computador. Aparece una banda verde que tiene que avanzar y llegar hasta el final. Aparece el V8. Que es el mismo que está acá. O sea, la versión 8 que tú has guardado. Entonces, acá simplemente dejamos que esta banda avance. Ahora, la gracia de esto es que yo lo puedo mover ahora y el render se genera igual. O sea, no es como el canvas que si yo muevo se vuelve de cero. Entonces, como que se está guardando a medida que yo estoy trabajando. O sea, yo perfectamente podría ir a diseño. ¿No es cierto? Trabajar con el modelo. Puedo ir nuevamente a render. ¿No es cierto? Y acá en render debería aparecer, ¿no es cierto? Cómo está procesándose nuestro render. Ahí aparece. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Vamos a esperar que esta banda verde llegue al final. Y después le enseño cómo se remata este cuento de render básico con los materiales estándar que vienen por defecto. Bueno, acá se puede ver que terminó el render. Este Tomb Bile, ¿no es cierto? Es un preview de lo que es. Le hacemos un doble clic. Y ahí aparece nuestro render pequeñito porque es un preview. Entonces, ahora se puede ver hasta reflexión, ¿no es cierto? Se nota en los materiales un polímero semitransparente, madera, plástico y acero. Entonces, ahora yo lo podría eliminar, pero obviamente no lo vamos a hacer. Lo vamos a bajar. Entonces, donde está esta flechita, ustedes lo cliquean. Y lo voy a guardar en mi escritorio. Hago un save. Y ahí ya se guardó. Entonces, ¿cuál es la gracia del Render Gallery? Que quedan guardados en su computador. Entonces, lo podrían consultar en cualquier momento. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Vamos al escritorio. Y tendría que estar por acá. Ahí está nuestro render, ¿no es cierto? Ya, bueno, aquí uno puede ver activos los errores. Está muy saturado de color. Tal vez hubiera girado este bracito más arriba para que se hubiese visto mayor plenitud. Pero se puede mejorar, obviamente. Entonces, después, no sé, lo pueden tirar a abrir con Photoshop. Que yo no soy experto en este programa. Lo manejo muy poco. Y solamente lo podría retocar algún contraste, cosas de ese tipo. Entonces, ahí ustedes lo abren, ¿no es cierto? Y hacemos un OK. Ahí tenemos. Bueno, aquí imagen. Tono automático, color automático. Ahí ya lo pueden, no sé. Lo pueden, ustedes acá lo pueden manejar. A los más expertos les va a ser mucho más fácil. Y me cuesta mucho. Así que lo va a mojar ahí. Entonces, después, esto lo recortan. Si no les gusta, no se demoró tanto el render. Entonces, lo pueden cambiar de posición. Pondrían hacer otro render. Cambiar el material, etc. Se pueden hacer cosas buenas. No me quedó tan bueno este. Pero el objetivo, ¿no es cierto? Era mostrar cómo se genera un render, ¿no es cierto? De lo más básico posible en Fusion 360. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Agradezco su asistencia. Nos vemos en una próxima. Adiós.